Juego de artificios sobre Firenze en el momento de la boda, de la unión neologística. Cuesta en su unión neologística, cuesta la doctoresa, nuestra madrina. Hola gente, es una cosa precisísima de Firenze. Vamos a celebrar lo que se conoce como el Día de los Inocentes, que en realidad fue un genocidio. Ustedes saben que Herodes mandó a matar a 200 niños porque quería que iba a controlar a Jesús. Hay un cuento, bueno, bastante largo. La cuestión es que los niños murieron ese día, pero el genocidio no se hizo. Se hizo en lugar de Cristo, para matar a Cristo. No, en lugar de Cristo. Bueno, una historia así. La cuestión es que para la Edad Media esto se llamaba Fiesta de Locos. La Fiesta del 28, que está entre Navidad y Año Nuevo. Yo estoy en una casa de Florencia donde conozco solamente a Ana.